Gloria al nombre del Señor en esta hermosa tarde. Miramos la palabra de Dios, hermanos, y cómo el Señor nos habla, se dirige a su pueblo, se dirige a aquellos hombres y mujeres que han creído en Él, que han aceptado el Evangelio, han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ahora son parte, verdad, de ese pueblo que Dios dice que ha llamado en los diferentes tiempos a lugares, naciones, y estamos reunidos en esta noche aquí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, miramos que hoy la palabra de Dios quiere hablarnos acerca de algo importante, de algo interesante, y miramos lo que nos dice la palabra de una pregunta que hace Dios ahí. Vea lo que dice, no has sabido, no has oído, que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra. Verá, entonces miramos cómo el Señor comienza, el Señor hablando, y dice, no has sabido, no has oído, que el Dios eterno es el Señor. Entonces el Señor aclara y describe quién es Él. Verá, le dice a usted y me dice a mí, ¿acaso no has oído? ¿Acaso no te han dicho quién soy yo? Verá, entonces Él nos pregunta a nosotros, ¿y por qué nos preguntará de esa manera? ¿Por qué el Señor comienza con esa pregunta a su pueblo? Verá, porque el Señor hace esa pregunta y no se la hace a cualquier persona, se la hace a su pueblo, a ese pueblo redimido con la sangre de Cristo. Verá, nosotros hemos oído de ese Dios eterno, de ese Dios poderoso, de ese Dios glorioso, de ese Dios misericordioso, de ese Dios bondadoso. ¿Cuántos hemos oído de ese Dios, hermanos? Verá, hemos oído de ese Dios, por eso la Biblia dice, no has sabido, ¿acaso no sabes? Verá, ¿acaso no te das cuenta el Dios que está contigo, el Dios que has conocido, el Dios que te ha llamado? Y luego dice, o no has oído de sus hechos, sus maravillas, sus prodigios y de todo lo que ha hecho este Dios. Verá, entonces miramos, no solamente Él nos describe acerca de todo lo que ha hecho, lo que hemos oído desde el principio, lo que nos habla la palabra desde el principio de la creación, de todas las cosas, miramos como Él habla de Él, sus maravillas, sus prodigios, sus obras y todo lo que Él ha hecho. Y también dice, ¿a poco no has oído también que como también han hablado de mí mucha gente? Entonces miramos también que el Señor nos habla y nos puede decir a nosotros, ¿a poco no has reconocido quién es el que te ha ayudado hasta el día de hoy? ¿Quién es el que han dado contigo hasta este día? ¿Quién es el que te ha bendecido hasta este día? Bueno, esta es una pregunta que hace el Señor, miramos de qué manera pregunta el Señor a su pueblo, pero ¿por qué razón Señor preguntas esta pregunta? Porque muchos de nosotros, yo sé de Dios, yo conozco de Dios, yo he oído de Dios, yo veo la Biblia, pero lamentablemente hermanos, estamos en una humanidad, en una carne a donde cuando nos encontramos en conflictos, en dificultades, en problemas y en luchas, aleluya, nos estremecemos, nos desesperamos, nos angustiamos, incluso nos enojamos, nos molestamos, porque en ocasiones clamamos a Dios, elevamos nuestra oración a Dios, pedimos ayuda a Dios y parece ser que el Señor como que no nos oye, parece ser como que el Señor, verdad, no nos mira a nuestro sufrimiento y eso nos frustra, eso nos desanima, eso nos desalienta, eso nos acongoja, porque en ocasiones clamamos, oramos, ayunamos y hacemos todo para agradar o hallar gracia delante de Dios y parece ser como que Dios no escucha nada de eso y eso frustra, eso desespera, eso angustia, eso desanima muchas veces, por eso mucha gente se ha desanimado en el camino, porque el enemigo le ha metido la mentira de que clama a Dios, que busca a Dios y que no hay una respuesta ahí de tanta necesidad de la cual está pasando la persona, pero por eso dice el Señor aquí, es que no has oído, o sea debe haber una seguridad en ti, debe haber una confianza en ti, de que aunque Dios no se mueva como tú quieres, el día que tú quieres, a la hora que tú quieres, debes de saber que Dios en verdaderamente está ahí, Dios se mueve ahí, Dios está ahí mirando y observando, ¿por qué no contesta? Propósitos grandes tiene Dios en nuestra vida, Dios tiene propósitos grandes, propósitos excelentes, pero para poder pasar esos propósitos o llegar a esos propósitos, muchas veces el enemigo hermano, quiere frustrar esos propósitos y por eso muchas veces viene la aflicción a causa de que nosotros clamamos, nos pedimos a Dios, pedimos al Señor, rogamos al Señor y parece ser que nada pasa, que nada sucede, nada acontece y nos desesperamos, nos agustiamos, nos entristecemos, aún hasta el gozo para alabar a Dios se nos quita, el deseo de buscar a Dios se nos va muchas veces, porque parece ser que eso en vez de avanzar a darnos pasos hacia adelante, como que nos estanca o retrocedemos, pero lo que Dios más quiere de usted y de mí como su pueblo, es que aunque miremos todo en oscuridad o lleno de espinas y lo que sea, tengamos la seguridad que el Cristo de la gloria realmente está ahí y se va a mover con poder y misericordia para la gloria de su nombre, démosle palmas al Señor en esta hora. Entonces miramos que el Señor hace esa pregunta, porque mira a su pueblo desconfiado, entristecido, como que anduviera en un lugar, como que no tuviera papá, como que no tuviera quien lo ayudara, quien lo sacara adelante, quien le va a tender la mano, como que anduviera huérfano el pueblo, pero debe saber usted que si Dios lo llamó y la Biblia dice que aunque aquella madre se olvidara del que dio a luz, yo jamás me olvidaré de ti, dice el Señor, yo te llevo esculpido en mis manos, dice el Señor, o sea que ese Dios poderoso está ahí mis hermanos, amén, amén o no amén hermanos. Entonces miramos que la palabra del Señor hoy nos habla que ese socorro, ese auxilio va a llegar, tarde o temprano llegará, llegará hermanos aquello que necesitamos, aquello que deseamos, pero lamentablemente ya cuando llega ya hemos claudicado en muchas áreas de nuestra vida, ya hemos claudicado en pensar, en desear, en sentir cosas que son desagradables a Dios, pero cuando tú y yo tenemos la seguridad y la confianza que Dios está ahí, aleluya, que Dios se va a mover, que Dios va a hacer esa obra, que Dios va a trabajar, que Dios se está moviendo, que Dios se está trabajando, aleluya, nadie te podrá hacer pensar de otra manera, nadie te va a poder hacer sentir de otra manera, porque sabes que tu Dios es real, es verdadero y que se mueve con poder y misericordia, aleluya, démosle palmas al Señor con todo el corazón, por eso es que el Señor no quiere que a usted se le olvide lo que usted ha oído de Él y de lo que le han contado de Él, si estamos aquí hermanos, el problema es cuando se nos olvida lo que hemos oído de Él, lo que nos han dicho de Él y cuando se nos olvida, tendemos a pararnos en un lugar a donde se nos olvida sus obras, sus maravillas, aún no sólo lo que hizo en el Antiguo Testamento, sino lo que ha hecho en nuestra vida hoy, porque Dios ha hecho grandes maravillas en nuestra vida mis hermanos, y si usted y yo hoy estamos aquí, es porque Él está aquí, aleluya, porque Él se ha movido poderosamente en la vida de cada uno de nosotros, es así o no es así hermanos, o sea que la mano del Señor es la que nos tiene hoy aquí, no es usted que está aquí, es Dios el que lo tiene hoy aquí, porque su misericordia lo ha guardado, lo ha protegido, lo ha llevado de poder en poder y de victoria en victoria, aunque usted ya pensaba tirar la toalla, colgar los tenis, Dios no lo dejó y hoy lo tiene aquí, para la gloria de su nombre, démosle palmas al Rey con todo el corazón, gloria al nombre del Señor, entonces el pueblo del Señor no debe vivir como que estuviera solo, el pueblo de Dios no debe de vivir o pensar que Dios se olvidó de usted, o que lo dejó abandonado, o que está mirando como usted sale adelante con sus propias fuerzas, usted y yo no podemos salir con nuestras propias fuerzas, porque decaeríamos, desmayaríamos, desanimaríamos, ah, pero con la ayuda del Señor, Él nos va llevando como dice la palabra, de poder en poder y de victoria en victoria, hasta que el día sea perfecto, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, entonces Dios mira a su pueblo desconsolado, desanimado, desalentado por la lucha, a las dificultades que atraviesa, porque a veces atravesamos momentos difíciles, ¿es así o no es así? Momentos angustiosos, desesperantes, gloria a Dios por los que hoy no están pasando nada, pero creo que no hay un solo cristiano que no haya pasado pruebas hasta el día de hoy, y si hay uno aquí que levante la mano para que el Señor le mande algo, para que conozca mejor el Evangelio del Señor, porque desde el Antiguo Testamento, todos los que quisieron seguir al Señor, buscar de Dios, hacer bien las cosas para Dios, todos tuvieron lucha, problemas, dificultades, hasta lograr la victoria, entonces el Señor, hermano, muchas veces no es que esté dormido, no es que esté distraído, no, el Señor, hermano, quiere que usted, aleluya, crea que el real y verdadero, que no se le vaya eso del corazón, que lo tenga siempre bien guardado en el corazón, y por eso cuando el Señor mira a un cristiano, que está ahí como desalentado, como queriendo dejar los caminos de Dios, discutiendo con él o claudicando en su mente, como diciendo, ¿y dónde está Dios? Le he orado, le he clamado, a veces no le decimos las cosas directamente, sino indirectamente a Dios, porque a veces decimos, he orado, he clamado, he pedido, y como que, ¿qué le está diciendo usted a Dios cuando dice eso? Indirectamente, ¿dónde estás? Te he orado, he clamado, ¿y dónde te metiste? Indirectamente se lo estamos haciendo mirar, sin darnos cuenta, nosotros a veces pensamos que estamos orando bonito, y bien agradable a Dios, diciendo, Señor, te he orado, te he clamado, te he pedido, como diciendo, ahora pues, responde, ¿dónde estás? ¿dónde te metiste? Pues lo importante es que usted y yo tenemos que orar, sabiendo lo que dice la palabra, ¿no has oído? ¿no te han dicho? Que el Dios eterno es el Señor, allá está Él, Él está ahí, Él es Dios sobre todas las cosas, incluso podemos ver hombres en el Antiguo Testamento, que clamaron a Dios, pidieron a Dios ayuda, y la ayuda no les llegaba, no les llegaba la ayuda, y aún pasaron momentos críticos, desesperantes, angustiosos, pero la ayuda llegó en el momento que Dios dijo que llegara la ayuda, y salieron victoriosos esos hombres, pero miramos aquí que Él dice, es que no has sabido, no sabes que el Dios eterno es el Señor, Él está ahí, Él no te adormece, dice, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual, dice, creó los confines de la tierra, Él no desfallece, dice, Él no se fatiga con cansancio, o sea, que Él no se cansa, Él no está descansando allá, y al rato te viene a atender, no, Él está al pendiente de tu vida, Él dijo que iba a estar contigo, hasta el final del mundo, cuánto sabemos que el Señor dijo que, Él iba a estar con nosotros, hasta el final del mundo hermanos, cuánto lo creemos de esa manera hermanos, que Él va a estar con nosotros, hasta el final del mundo, y no solamente eso dice, sino dice, hasta las canas os soportaré, dice Dios, ¿verdad que sí? Hasta las canas te soportaré, ya que estés viejito, así te soportaré, porque estando joven eres enfadoso, viejito ya más enfadoso te pone, dice el Señor, ¿sabía usted que cuando uno está joven es enfadoso con Dios? Y cuando ya está grande, más enfadoso se pone uno, le digo porque ya cumplí los 50 para arriba, y parece que me le pongo más enfadoso a Dios, y más trabaja más el Señor conmigo, soy más, como en vez de ser más activo, como dijo Caleb, ¿se acuerda de Caleb? Cuando iba ahí a reclamar su tierra, le dice a José, el Señor me dijo que me iba a ver esta tierra, dice y soy el mismo, cuando salí de allá, soy el mismo decía Caleb, y realmente no era el mismo, él salió de 40 años, tenía 85 años, 80 años aquí Caleb, había envejecido, había envejecido, ya sé, no sé qué había pasado con su cuerpo, pero de 40 a 80, hay un cambio terrible en el cuerpo del ser humano, ¿es así o no es así hermanos? Pero lo que no había decaído en él, lo que no había desmayado en él, lo que no había derribado Satanás en su corazón, era la creencia que tenía un Dios poderoso, un Dios que le prometió, un Dios que le iba a cumplir, un Dios que le iba a dar la victoria, y que iba a derrotar a sus enemigos en el camino, ¡aleluya! ¿Cuánto nos gozamos de tener ese Dios poderoso hermanos? No, pero ese amén hermano, no sé a quién sorprende usted con eso, ¿cuánto nos gozamos de tener un Dios poderoso como el Señor hermanos? Entonces miramos que, recuerde que el Señor le dice a usted y me dice a mí, que recordemos quién es Él, lo que Él ha hecho, cómo se ha movido, no solamente con los antiguos, sino en nuestra propia vida, porque usted ha sido libre por Él, ¿verdad que usted ha sido libre por el Señor? ¿Usted dejó la borrachera por el Señor? ¿Usted dejó la mala vida por el Señor? ¿Usted dejó la idolatría por el Señor? ¿O no hermanos? ¿A poco usted decir? No, yo lo dejé por mi fuerza, porque yo pude, ¡mentira! Nadie dejó nada porque pudo, allá estaba esclavizado, abatido, desesperado, pero un día el Cristo de la gloria llegó y arrebató su alma, rompió las cadenas, las ataduras, y le dijo, ¡sal fuera Lázaro! Y usted y yo recibimos la vida, y la vida eterna, démosle palmas al Señor con todo nuestro corazón, ¡aleluya! bendito sea el nombre poderoso del Señor, ¡aleluya! Entonces miramos aquí que el Señor dice, en el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿verdad? Habla de esa clase de fuerza, ánimo, vigor espiritual, porque usted puede ser la persona más fuerte, que levanta pesas, corre todos los días, se vitamina, toma hierbas, lo que quiera tomar, y quizá usted está fuerte físicamente, pero espiritualmente, hermano, no hay otra cosa que pueda fortalecerle, más que el poder de la unción del Espíritu Santo en su vida, para que usted pueda luchar, esforzarse, y salir victorioso en aquello que usted quiere salir, déle palmas al Rey con todo el corazón, entonces miramos el caso de Elías, un hombre de Dios, un hombre hermano, hombre de Dios, hombre de poder, vamos a decirlo de esta manera, que este hombre dice que llegó a un capitán, a decirle, siervo de Dios, baja de ahí, y dice, si soy siervo de Dios, que caiga por el cielo, y te consuma, y ¡pum! ¿verdad que sí? Y luego con los 300 profetas de Baal, y enfrentó, y se puso ahí a orar, y cayó fuego del cielo, y consumió el holocausto, hizo grandes estragos, pero llegó el día en que el hermano, se enfrentó a una mujer, una mujer, había tenido una victoria, dos victorias, tres victorias, varias victorias, y una mujer llegó con una amenaza a su vida, y le dijo, así me hagan los dioses, si mañana yo no tengo la vida de Elías, igual que estos otros, y que hizo Elías hermano, usted cree que Elías sea chaparrito como yo, o era alto, como se imagina usted Elías, chiquitito, chaparrito, o grandote, fortachón, conforme a lo que veo en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, elegía hombres altos hermano, fuertes, robustos, ahora que el Señor es su misericordia, pues ya no permite a nosotros, los chaparritos, predicar más, y yo le doy gloria al Señor, yo le doy alabanza a Dios, por ello, si estamos aquí hermanos, si usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, no cualquier cosa, no cualquier hombre llamaba a Dios a su servicio, entonces quiere decir que Elías era un hombre fuerte, pero una mujer, lo sacó corriendo de allá, y allá estaba escondido debajo de un enebro, dice, imagínese usted, el hombre grande, por lo que aunque usted se tome vitaminas, esto no es un anuncio, esas vitaminas del Salvador, de Guatemala, que usted va hasta Centroamérica, traerlas, va a Tijuana, no sé a dónde va, porque se quiere sentir fuerte, aleluya, pero cuando viene una guerra espiritual a su vida, cualquier hombre que se sienta fuerte en esta tierra, va a caer, si no tiene el poder y la unción del Espíritu de Dios en su vida, aleluya, para enfrentar los retos del camino del Señor, démosle palmas al Dios de la gloria, aleluya, entonces miramos que el Señor dice, Él da esfuerzo, dice, alcanzado y multiplica las fuerzas, al que no tiene ninguna, o sea que usted viene aquí, aunque en los problemas y las luchas, porque es que puede cantarle a Dios, porque si ha pasado eso y aquello, y viene, alabaré, alabaré, porque lo hace, si miramos otros que están allá, que no conocen a Dios, y están con una dificulada, y están así, miren, no quieren comer, no quieren cenar, no quieren desayunar, están débiles y cansados, no pueden hacer nada, pero usted y yo hermano, no es porque nosotros podamos, es porque Dios, por dentro de nuestra vida, hace que levantemos una alabanza a Dios, una, un agradecimiento a Dios, aleluya, por eso dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo me constriñe, dice, es el que me empuja, a bendecir el nombre de mi Dios, o sea, que usted si tuviera un problema, y no tuviera, el Señor, al Señor de su lado, usted estuviera hoy, hermano, causando una lástima, causando tristeza, ponía un rostro, como que de pocos amigos, que no quiere que nadie, se le acerque, pero no, al contrario, es el da fuerza, alcanzado, aquel que no tiene ninguna, dice que Dios, se las da, para que pueda motivar, pueda alentar, pueda animar, pueda caminar, pueda darse cuenta, que hay esperanza poderosa, de parte de Dios, para su vida, cuánto tenemos, esa fuerza de Dios, hermano, no, es que si usted está aquí, es porque Dios, le dio la fuerza, de levantarse del sofá, y venirse para acá, es porque Dios, lo trajo en esta hora, él le dio la fuerza, y el valor, el vigor, el ánimo, y la alegría, es decir, hoy me levanto, a la iglesia, pero si no tuviera el Señor, usted se hubiera quedado, allá acostada, durmiendo con café, allá triste, pero usted sintió, esa fuerza, que le levantó, le animó, y yo tengo que ir a la iglesia, voy a ir a gozarme, voy a ir a disfrutar, el camino del Señor, y porque está aquí, por el poder, del Señor, que le inunda su corazón, de fuerza y poder, démosle palmas, al Señor, con todo el corazón, aleluya, entonces miramos, que en ocasiones, los momentos, de la vida, cristiana, son difíciles, son complicados, por eso el Señor, dice allá, en Juan, capítulo 14, se vea lo que dice el Señor, a su pueblo, cuántos somos pueblo de Dios aquí, cuántos somos pueblo de Dios aquí, hermanos, nos falta, hermanos, cada día, confiar más, en el Señor, estar más seguros, de que Él está, de nuestro lado, que Él está, conmigo, una de las oraciones, que me encanta leer, es del salmista, David cuando dice, Dios mío, eres tú, mi castillo, y mi Señor, dice la, como diciendo, es mío, dice él, Él es mío, no sé si es suyo, pero mío, si es, dice el salmista, ah Señor, eso es tener seguridad, igual cuando se presentó al gigante, le dijo al rey Saúl, ¿por qué no hay nadie, que enfrente a ese incircunciso, le dice? ¿cómo es posible, que todo ese ejército, no hay uno, que pelee, con ese, que ha venido a maldecir, al pueblo de Israel, dice, oiga hermano, eso está tremendo, dice que era, era pequeño David, hermoso parecer, y estaba así, pero no hay uno ahí, oh rey, no, pues fíjate que no, y usted, ah pues yo tampoco, dice porque me pueden matar, y dice David, ah no se preocupe oh rey, yo voy y lo voy a matar, le dice, así le dice hermano, pero tú eres muy chiquito, y este es hombre de guerra, preparado, trae escudo, trae lanza, y hay un escudero, y tú eres pequeño, indefenso, eres un pastor, no se preocupe, dice Israel, porque yo soy pastor de ovejas, y cuando un león venía, agarraba mi oveja, yo iba, dice, y le abría el hocico al león, y se lo sacaba de la boca, y lo mataba, pero no era él, no era él, era el rey de la gloria, que lo investía con poder, con unción de lo alto, aleluya, bendito sea el nombre, poderoso del señor, aleluya, y si, y fue o no fue David, a pelear con el gigante, y que paso con el gigante, se le pone enfrente hermano, se le pone enfrente, le dice, ay porque vienes con mi con un palo, como que fuera yo un perro, le dice, hoy te voy a matar, le dice el gigante, queriendo amedrentarlo, queriendo asustarlo, porque eso es lo que hace hermano, el enemigo, cuando hay prueba en nuestra vida, querer amedrentarnos, querer asustarnos, por eso le digo, es importante que usted se asegure, que crea que su dios es real, es verdadero, existe, y que se mueve con poder, en su vida, démosle palmas al rey, con todo el corazón, aleluya, bendito sea el señor, para siempre, y David se le pone, a tú vienes a mí, dice con jabalina, y lanza, le dice, pero yo vengo contra ti, en el nombre del señor, de los ejércitos, le dice, vea como dice, yo no vengo en mi fuerza, ni mi capacidad, vengo en el nombre, del señor Jesucristo, vea como dice ese hombre, por eso dice el señor, no has oído, no te han dicho, es como que usted está pasando, ahorita pruebas, luchas, el señor, usted está desesperada, desangustiada, y todo, porque eso es lo que quiere el enemigo, por eso el señor le dice a usted, no has oído, como que lo dice con calma el señor, porque lo ha desesperado usted, y hasta que no se calme, el señor no le da la vitamina, ya ve que cuando lo van a vacunar a uno, dice, relájese, no se ponga tieso, porque va a quebrar la aguja, le dice, relájese, acomódese, respire profundo, y así está Dios, no has oído, no te han dicho, que te pasa, señores, cálmate hombre, mira yo soy el Dios, que creo todo, y estoy de tu lado, pero mire lo que dice allá, Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creé también en mí, dice, y que es lo primero que nos pasa, cuando viene la prea, turbarnos, que voy a hacer, no sé qué me va a pasar, todo turbado, estamos ahí, dice, tranquilo, dice, no se turbe vuestro corazón, por eso el Señor, cada vez que llegaba con su discípulo, decía, pasa vosotros, decía, pasa vosotros, y es lo primero que el Señor quiere, que estés en paz, tranquila, calmada, si te puedes sentar en el momento, que te da la noticia, que no esperabas, siéntate, acomódate, respira, relájate, y cae de rodillas delante del Señor, por eso dice, no se turbe vuestro corazón, tranquilo, porque te puede dar un infarto, no se turbe tu corazón, porque te puede dar una embolia, se te puede ir el hambre, vas a adelgazar, te va a pasar lo de Ana, se acuerda de Ana, la mamá de Samuel, ya ve como el enemigo la turbaba, se burlaba, se ría de ella, dice que Ana no comía, ya no dormía, iba cada día enflaqueciendo, pero porque era eso, porque se le había olvidado, quien era su Dios, se le había olvidado las maravillas de su Dios, se había, se le había pasado por alto, que su Dios estaba ahí, oiga, y estaba en el templo, no es hasta que le dan la cachetada, para despertarla, porque yo así veo eso, cuando el marido le habla, o Dios le habla atrás del marido, porque el marido ahí la tenía, pero no le salían palabras de ánimo, fue tuvo que ser el Señor, el que le había hablado ahí, y Ana estaba, y se congojada, no comía, y cada día enflaquecía, imagínese esa actitud, y dice el Señor, atrás del marido, Ana, ¿por qué no comes? ¿por qué está triste tu corazón? le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos, pum, despertó Ana, la vacunaron usted, contra todo eso, porque es como una vacuna, que recibió, y ya no estuvo triste más, dice, y se fue al altar, y todavía esperaba el último toque, para ver si le tocaban, donde menos esperaba, el pastor estaba ahí mirando, y la vio, y la miró, Ana, ya dijera tu vino, eres una borracha, le dice, vea que si le dice, el hombre de Dios ahí, para que vea que hasta el hombre, se equivoca, incluso va a haber oportunidades, donde usted espera de los hermanos, ánimo, abrazo, un beso, en vez de eso, le dan una patada, un aruñón, y hasta un golpe en el estómago, hablando espiritualmente, usted necesita un abrazo, un consuelo, ay, ya hermana, hombre, y usted siente eso, como que le cayó una piedra en la cabeza, siente como que le cayó, un balde de agua fría, porque usted esperaba, y la hermana, un abrazo, un beso, menos esas palabras, pero usted tiene que estar preparada, para todo, saber que su Dios, es el que le va a dar consuelo, le va a dar paz, le va a dar seguridad, a su vida, denle palmas al Rey, con todo el corazón, aleluya, y Ana dice, ya no estuvo triste más, y tuvo su bebé, y un profeta de Dios, va, para que vea que Dios, cuando permite cosas, es porque cosas grandes, tiene para nosotros, amén, entonces lo primero que dice el Señor, aquí es, no se turbe vuestro corazón, crees en mí, ¿cuántos creen en el Señor? ok, creen en el Señor, dice tranquilo, no te turbe tu corazón, tranquilo, dice, señores que vieras, te dije que no te turbes, mira que no te turbes, y así te va a tener el Señor, hasta que te calmes, es que no te turbes, es que no te turbes, no te turbes, hasta que tranquilita, tranquilito, te hace respirar, te hace tranquilizarte el Señor, ya luego como que te sale allá adentro, bueno, el Señor dirá lo que va a hacer, dice o no, el Señor tiene la respuesta, el Señor me vaya, pero no eres tú, es el Espíritu de Dios, que te está haciendo hablar, porque hace un ratito atrás, estabas hablando, lo que no conocías, lo que no entendías, no es hasta que el Espíritu de Dios, te ilumina, te fortalece, y te hace hablar, palabras de bendición, palabras de victoria, palabras de motivación, a tu propia vida, aleluya, démosle palmas al Rey, con todo el corazón, en esta mañana, esta noche, aleluya, entonces miramos, que la palabra del Señor, nos dice, no se turbe vuestro corazón, ¿por qué? porque vea lo que dice allá en Romanos 8, 35, y esto ya lo conoce usted, pero como se le olvida, se está agarrando de todo lo que tiene, menos de la misericordia de Dios, se agarra del marido, se agarra de aquí, se agarra de allá, y termina frustrado, no es hasta que se agarre de la mano del Señor, para que no se ha turbado su corazón, ya lo tenemos, Romanos 8, 35, vea lo que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? o como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice, estamos mirando lo que dice la palabra de Dios, o sea que cuando se nos turba el corazón, porque se levantan contra nosotros, huestes espirituales de maldad, cosas horribles, se nos vienen sueños, visiones raras, no podemos dormir, pero porque no puede dormir, si el Señor le dice, no se turbe tu corazón, hay gente que cuando está en problemas, hasta cosas raras, mira en el camino, cosas extrañas, mira en el cuarto, yo lo que veo en el cuarto, cuando pasé, todo lo que pasé, miraba la gloria de Dios usted, así como aquel hombre que apedrearon, el primer martín de la iglesia cristiana, Esteban, ¿se acuerda usted de Esteban? cuando lo estaban apedreando, él no decía, veo al diablo, veo esta cosa, veo una sombra negra, veo un gato, no, él no decía eso, ¿verdad que no decía así? Ay es que siento que me agarran, siento que me amarran, siento que me están asustando, él no decía eso, cuando mal lo estaban apedreando, a punto de morir, él decía, veo la gloria de Dios, y al hijo del hombre sentado allá, dice ahí está, bendito, adorado sea su nombre, de la eternidad, hasta la eternidad, démosle palmas al rey, con todo el corazón, tenga mucho cuidado, porque a usted o a mí, no puede pasar, que aunque ya recibimos a Cristo, ya hemos mirado a Cristo como actúa, podemos caminar con él, sin conocerlo bien, sin entenderlo, fíjese, ¿se acuerdan ustedes los que iban a Emaús? Y esos están más tremendos todavía, porque iban hablando del acontecimiento, de la muerte del Señor y todo, y ahí iban esos, y el Señor dice que se les pega en el camino, oiga usted, y no lo pudieran reconocer, imagínese usted va un día en el camino allá, y de repente el hermano Santiago se le pega, y usted lo mira, ¿y tú cómo te llamas? ¿de dónde eres? Pero usted me ha visto en la iglesia, sabe que soy predicador, y dice, hola Señor, Cristo le ama, mire, arrepiéntase, y dice, ¿y hasta qué? Hay cuentas que así iban los de Emaús, iban hablando, la tristeza, el dolor, la amargura, todo lo que llevaban dentro del corazón, no podía, no podía, era como una nube, una oscuridad, que no dejaban ver, quien estaba a la par de ellos, vea como nubla, la visión, el entendimiento, la preocupación, la desesperación, todo lo que usted quiera agarrar, de lo que no motiva su vida, le nubla la visión, y el entendimiento, de conocer al Cristo de la gloria, entonces miramos que los hombres iban caminando, y se les pega el Señor, y de qué cosas hablan, le dice, y le dice, y solo tú eres el único que no sabes, lo que ha acontecido aquí, y ahí van caminando con él, y ya cuando llegan al lugar, y dicen, ya me voy por este lado, no hombre, entra con nosotros, dice, y se mete a la casa, todavía no lo conocen, para que vean que hay gente que camina con Jesús, pero no conoce bien al Señor, el hecho que usted venga a cantar, a hacer tantas cosas para el Señor, gloria a Dios por ello, pero Dios no quiere que solo le cante, le diga, no Dios quiere que usted lo conozca, cara a cara, personalmente, como su Dios, como su Rey, para que esté firme, en todos sus caminos, aleluya, denle palmas al Rey, con todo el corazón, y a veces nos comportamos como Felipe, pero a Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta, dice, pero ahí estaba el Alfa, en la Omega, ahí estaba el principio y el fin, ahí estaba el que es, el que era el Todopoderoso, ahí estaba, no podía conocerlo, muéstranos al Padre, con eso nos basta, como que tú, te falta, muéstranos al Padre, Felipe, cuánto tiempo que he estado contigo, y no me has conocido, Felipe, no sabes quién soy, no sabes quién es, que es el que resucitó a Lázaro, no sabes quién es, el que levantó al paralítico, no sabes quién hizo aquí, quién hizo allá, fue el Dios Todopoderoso, que está en esta tierra, vestido de un cuerpo de hombre, aleluya, démosle palmas al Rey, con todo el corazón, aleluya, sea bendito el nombre del Señor, porque Dios es bueno, mis hermanos, y por eso es que no hemos desfallecido, porque Dios es bueno, y si el Señor lo tiene aquí, denle gloria a Dios, pero preocúpese cada día más, de tener más intimidad, con ese Dios Poderoso, porque hay gente que ya no ora, personas que no les gusta orar en su casa, pasan semanas y no oran, se levantan, se van a su trabajo, y se les olvidó orar, no, deja eso, si no oran aquí, menos van a leer la Biblia, porque la oración te da fortaleza, para leer la palabra del Señor, te da fuerza, porque conoces al Dios Altísimo, ahora quiere saber, su voluntad, en esta palabra poderosa, hay gente que no ora hermanos, y aquí están, y se les ve, hasta en el caminar, usted va a decir que no hermano, se les echa a ver a la persona, que no ora, rápido se le mira a una persona, que no ora, porque miramos que le dice uno de cosas, así de, oh si, oh si, oh si, no tiene ánimo, no tiene esa fortaleza, ese deseo de alabar a Dios, pero cuando el hombre ora, busca de Dios, se mete en oración con Dios, en intimidad, ese hombre trae fuego dentro, ese hombre trae fuego, poder, allá adentro diciendo, hay poder en la sangre de Cristo, tiene ánimo para todo, aleluya, ¿sabe por qué tiene ánimo? porque la oración, es hablar con Dios, y con la oración, conoces a Dios, más íntimamente, y cuando lo conoces, aleluya, y cuando Dios te desprende, de aquello que estás teniendo, y baja la mirada para abajo, aleluya, empiezas a hablar, poder, victoria, bendición, porque Dios, aleluya, te da esa autoridad, para hablar de Él, con esa autoridad, poderosa, ah, pero el que no ora, en todo batalla, siempre anda, más o menos, ha visto los cristianos, que dice, ¿cómo anda hermano? hay por ahí hermano, más o menos, dice, y sabe qué significa, más o menos, que estás tibio, o cómo le llamará a usted, a alguien que le diga, más o menos, porque el Señor dice, o eres frío, o eres caliente, pero más o menos, no te quiero, así que vaya quitando esa palabra, más o menos, o está mundano, o está cristiano, ¿es así o no es así hermanos? ¿cómo va hermano? más o menos, no, y si le cuesta cantar victoria ahí, cuando esté pasando problemas, dificultad, vaya, se alivre los hechos, y mire a Esteban, apedreado hermano, apedreado, pero piedras literales, y él nomás decía, ah, pero vea, lo importante es, que la oración, te anestesia, para las cosas malas, por eso Esteban, no sentía la pedra, por eso yo no veo que, diga, y Esteban, gritaba de dolor, Esteban, gemía de dolor, Esteban decía, ah, ya no le sigan, no, él no se quedaba, ahí estaba, ay, Dios de Dios, y aleluya, santo, Cristo vive, decía él, y más, más se enfurecía, porque se enfurecía, la gente, porque alababa a Dios, porque bendecía a Dios, y el diablo, se enoja, se irrita, se molesta, cuando te ve, que no te doblega, que no te hace caer, te ve, que estás con el ánimo opuesto, con el deseo opuesto, de bendecir a Dios, más y más, se endurece la prueba, pero tarde o temprano, correrá, o irá, se moverá, porque el poder del Altísimo, te cubrirá, y te sacará en victoria, démosle palmas al Señor, con todo el corazón, aleluya, bendito sea el nombre poderoso, del Señor, en esta hora, espero que de aquí en adelante, usted sea una persona, que ore, más bien dicho, que oremos, verdad, porque no puede ser posible, que un cristiano, cuando empieza, empieza con fuego, y termina todo apagado, hay cristianos, que tienen años, y en vez de ser más fogosos, más apagados, se ven en los años, que han pasado, no tienen ganas, de cantar, antes venían más días, a la iglesia, o ya casi ni vienen, antes no ponían excusa, para buscar de Dios, ahora ponen un montón, de excusas y pretextos, para buscar de Dios, hay que tengo esto, que una diligencia, que eso más, antes no, antes decía, tengo este problemita, esta necesidad, pero la voy a hacer al rato, me voy a levantar más temprano, para realizarla, pero no voy a faltar, a buscar de Dios, decía, verdad que sí, así decíamos, vamos a hacerla a un ladito, este, es que tenía que llevar a mi esposita, a comer, el restaurante, lo cierran a las nueve, pero como mañana, pues no hay servicio, voy a aprovechar mañana, le voy a hacer a mi esposita, y como es bien cristiana, bien espiritual, me voy a decir, amén mi amor, amén, amén, pero vamos a ver, esa mujer ahí, ya veo las caras, de las mujeres, cuando no se les cumple, lo que quieren, porque ya estoy casado hermano, no le cumple usted a la dama, como le pidió, y olvídese, con solo la mirada, le hice todo lo que te voy a decir, igual el hombre, el hombre es igual también, pero verdad, que antes no poníamos excusas, hacíamos un lado las cositas, o procurábamos hacerla, con tal de buscar de Dios, pero ahora no, ahora somos llenos de excusas, de pretextos, de aquí, de allá, más allá, con tal de no venir a la iglesia, con tal de no venir a buscar a Dios, ponemos de toda clase de cosas, con tal de no estar ahí, y si nos preguntan, hermano, ayer no lo vi en la iglesia, ellos alzan la voz, como grandes espirituales, oh hermano, es que viera, que tuve mucho que hacer, tuve algo que hacer tremendo, y era que me quedó el tiempo reducido, y antes no, antes hacía problema, eran como las 7.15, decía, todavía están las alabanzas, pero todavía alcanzo la predicación, decía, no, ahora no, ahora termina las 6, tiene tiempo para arreglarse y venir, no, ya es tarde, dice, y aquí están esos, aquí están, y si hay un predicador que dice que están en otro mundo, que se arrepiente ese predicador, que se arrepienta, porque estamos predicando, a un pueblo que está en la tierra, y que está procurando, ir de poder en poder, hasta que el día sea claro, démosle palmas al Señor, con todo el corazón, Aleluya, quiere tener victoria, hasta el final de su jornada, cuantos queremos tener victoria, hasta que terminemos la carrera, Dios mío, le digo que nos falta orar hermanos, porque el que ora, tiene el amén hasta allá saliendo, va diciendo amén, hasta los impíos, le dice, hermano, gloria a Dios, ya nos han visto usted así, cuando platican con los impíos, oh hermano, y los impíos, el que están viendo, como diciendo, como le dijiste, oh disculpa hermano, es que no sé por qué se me salió, pero eres hermano, pues va, por fe, le dice uno, pues a la persona que ora, tiene unción, de parte de Dios, tiene libertad, Dios lo unge con poder, a la persona que ora, a la persona que se mete con Dios, no tiene miedo a nada, ni a la muerte, ¿por qué?, porque la unción de Dios, está sobre esa persona, la unción de Dios, lo tiene fuerte, lo tiene robusto, lo tiene victorioso, para la gloria del Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, hermano precioso, pero si queremos tener victoria, a ver, a ver, una vez más, no lo voy a ver pues, ¿cuántos quieren tener victoria, hasta el final de su carrera?, ajá, ya salió la oración por ahí, verdad, porque la oración hermano, te da libertad, hermano, yo le invito a usted, que no ora, que por lo menos, mire, ajá, no quiero ser miserable, con usted, y decirle, ore aunque sea 10 minutos, eso ser miserable, con usted, eso ser agarrado, con usted, porque el Señor le dice, a sus discípulos, no pudieron orar conmigo, ni siquiera una hora, no le dijo, no pudieron orar conmigo, ni siquiera 10 minutos, 20 minutos, no dice, una hora, por lo menos hombre, entonces lo que dice, yo le invito a usted, a que por lo menos, una hora diaria, pídale a Dios, que lo despierte, aunque usted dice, me cuesta Señor, me cuesta, dígale a Dios, que lo despierte, él sabe como despertarlo, va a hacer temblar la tierra, con tal que usted ore, fíjese, no ve los cristianos, que no oraban así, unos días tembló, y todos de rodillas, ahí todos nosotros, padre celestial, cúbreme con tu sangre, me guardo, protégeme, verdad que ahí estamos, todos de rodillas, Dios tiene como hacer, para que usted ore, nomás pídaselo, porque como usted, no quiere hacerlo voluntariamente, pues pídaselo a él, y dice el Señor, verdad como al hermano Santiago, le pidió un día, Señor mírame, estoy muy aragán, estoy bien perezoso, le decía, y me cuesta orar, pero ayúdame Señor, por favor, ayúdame a orar, quiero entrar en la oración, cada día más, y yo pensé que el Señor, iba a ir a la cama, decirme, Chaguito, good morning, porque Dios habla inglés también, good morning, pensé que me iba a hacer, en los piecitos así, él llegó a la cama, y se sentó, y ya es hora de levantarse, y digo, voy a hablar con usted, véngase, ay Señor, y ese tiempo había frío, Dios mío, ahorita Señor, pero siento los pies fríos, le digo, ¿quieres que me levante? ahí está uno peleando con él, hermano, uno discutiendo con él, discutiendo, cuando Dios quiere mostrarle su poder, quiere hacer algo con su vida, a veces nos perdemos, grandes bendiciones, por, ¿cómo? por Aragán, ay hermano, tan feo que me dijo, por perezosos, nos perdemos, grandes bendiciones, ¿quiere algo más fuerte? no, está bien, ahí lo dejamos pues, porque Dios quiere hablar con nosotros, pero esa pesadez, que tenemos muchas veces, que le hemos agarrado, por causa de quitar nosotros, esa, ¿cómo se llama? esa responsabilidad, esa bendición, esa costumbre de orar, se nos ha adormecido la oración, y yo estaba ahí orando, le decía Señor, y ya, como que hijo, ¿se acuerda usted de cantar, verdad? y el Señor, como se fue un ratito, se fue de allí, y me quedé bien dormido, hermano, dije, el Señor ya me dio permiso, para dormir, y está bien dormido, mire hermano, yo no sé verdad, pero como no quise hacerle acaso a él, me mandó una cucaracha, si mire, no sé ni cómo, se metió a la casa, al cuarto, y cuando estaba dormido, así, solo me ve que caminaba, y se metió aquí, y tiré la cobija, y Dios mío, ay Señor, aleluya, gloria a Dios, y mire, no sé, era un alacrán, una tarántula, encendí la luz, y pum, era una cucaracha, así de ese tamaño, mire, de dónde salió, no sé, y aplastarla, iba, y dice Señor, párate, ¿por qué la vas a matar? me dijo, no vine yo a despertarte, y no quisiste, me dijiste que despertara, no quisiste, pues mandé a mi animalito, a ver si entiendes, como Balán, me dijo, hermano, precioso, Dios tiene medios, para que usted y yo, los activemos, a buscarle, aleluya, a las buenas, o a las bien buenas, démosle palmas al Rey, con todo el corazón, aplausos, ¿qué quiere que le envíe Dios? ¿qué quiere que le envíe Dios, para que lo desperte, a levantarse y a orar? una culebra ahí, una tarántula, mire, yo le dije, gracias mejor Señor, está bien la cucaracha, porque no quiero una enfermedad, no quiero una dolencia, en mi cuerpo Señor, no quiero algo, contra mi familia, mejor la cucaracha, y ya entendí, ahora voy a orar Señor, pero está libre mi salud, mi seguridad, mi economía, mi familia, no fue tocada a mi familia, para yo aprender a orar, porque como el hombre ora, cuando se mete en oración el hombre, cuando las cosas se le vienen pesadas, ahí está el hombre, padre celestial, como Jonás, ¿verdad? cuando estaba en el vientre del pez, levanté mi clamor, y él me escuchó, que oración más poderosa, ¿verdad? y así está el cristiano, pero cuando no tiene nada, ni se acuerda, que hay Dios, para hablar con él, ¿qué quiere que le envíe Dios? o permita a Dios pues, ustedes sí, así que de hoy en adelante, a motivar nuestro corazón, amén, a hablar con el Señor, tómese su tiempo, dígale Señor, aquí estoy, aquí vengo, postrarme Señor, no sé si voy a aguantar una hora, pero voy a hacer la lucha, voy a hacer el esfuerzo Señor, voy a hacer el esfuerzo, voy a hacer la lucha, al menos de quitarme la pereza, empezar una vez más Señor, activar la oración en mi vida Señor, y le aseguro que usted ya no va a ser el mismo, como lo veo yo ahora, porque así como lo veo, no lo creo, jaja, Mateo capítulo 16, y versículo 13, de aquí depende toda la victoria, que usted desea, en el transcurso de su final, y de su jornada, amén, con esto terminamos, en esta hermosa tarde, para irnos a casita, a leer la Biblia, espérese para ver el partido de México, después lo mira, después de orar, porque muchos no vinieron por el partido, ya lo tenemos, viniendo Jesús, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres, que es el hijo del hombre?, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas, él les dijo, ¿y vosotros?, ¿quién decís que soy yo?, respondió Simón Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas, telades o del infierno, no prevalecerán contra ella, amén, si está mirando, ahí lo que dice la palabra, el Señor hace una pregunta, a sus discípulos, que están ahí, y le dice, ¿quién dicen los hombres, que dicen que soy yo?, le dicen, por lo que has hecho, por lo que le has revisado, por lo que se mira en ti, uno es quien que eres Elías, o uno de los profetas, o un grande de estos, que han llegado, dice, ok, eso es lo que piensa el mundo, porque no conoce a Cristo, no sabe quién es el Señor, por eso lo comparan aquí, lo comparan allá, lo comparan más allá, por eso ve al mundo, comparando al Señor, con muchas cosas, de este mundo, de esta tierra, lo cual va en contra, de su bendita palabra, porque dice el Señor, que no te harás imagen, de lo que está arriba, en el cielo, o en la tierra, de la tierra, no te imaginarás, que allá, que Dios es así, dice, dice Dios, a Dios se le conoce, en espíritu y en verdad, por eso el mundo compara, está como esta escritura, el mundo compara al Señor, como dice aquí, piensan que es aquel, piensan que es este, piensan que es más allá, que es aquel otro, que es el que está allá, dice, ese es el Señor, dice, está bien, dice, ellos tienen razón, porque no tienen el entendimiento, están, cegados, por el enemigo, como dice la palabra, pero ahora, ustedes que me han visto, dice el Señor, ustedes que han visto, lo que yo he hecho, delante de sus ojos, ustedes que han experimentado, como yo los he liberado, dice, ustedes me van a decir, hoy quien soy yo, porque ustedes, van a quedarse en la tierra, como mis testigos, de quien soy yo, por eso le está diciendo, quien dicen los hombres, que soy yo, ahora díganme ustedes, quien soy yo, y todos se quedaron, a la expectativa, pues quien será, porque para conocer a Cristo, no se necesita la carne, tiene que ser una revelación, por eso es importante, que usted venga a los estudios, de la palabra de Dios, para que la palabra, le enseñe a usted, quien es Jesús, para que no tenga usted tres, o que no son tres, es uno, amén, amén o no amén hermanos, es un solo Dios, y la vida eterna, y le dice Pedro, tú eres, como le dice Pedro, tú eres, el Cristo, le dice, ¿verdad? Dice, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el hijo del Dios viviente, vea, esa revelación, la puerta que le abre, para las victorias, el pleno entendimiento, conocimiento, de quien es el Señor, le abre puertas, de autoridad, de poder, y de bendición, si está mirando ahí, después que Pedro declara eso, después de que Pedro, dice esa frase, vea lo que le dice el Señor, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, oiga bien, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o del infierno, no prevalecerán contra ella, no está hablando, que Pedro va a ser, está diciendo, sobre lo que Dios le reveló, de quien era Jesús, de quien es Jesús, que las puertas del infierno, no van a poder, contra el nombre de Jesús, porque Jesús, es sobre todo nombre, aleluya, en ese nombre, se doblará toda rodilla, de lo que hay en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, dice la palabra, es sobre la revelación, de lo que le enseña, el Señor a Pedro, de quien es Jesús, no que como dicen por allá, que Pedro es la roca, es mentira, es mentira, Cristo, es la roca inconmovible, y vea, dice, ni las puertas del infierno, prevalecerán, con este conocimiento, que yo te he dado, si tienes este conocimiento, esta revelación, y la guardas, la tesoras, la vives, la aprecias, ni las puertas del infierno, van a poder, doblegarte en esta tierra, vas a poder salir victorioso, vas a levantar bandera, vas a andar allá, vas a andar aquí, aleluya, dándole gloria, y alabanza, al Rey de Reyes, y Señor de Señora, démosle palmas, al Señor en esta hora, así que mis amados hermanos, tenemos que esforzarnos, para tener más intimidad, con el Señor, la intimidad es importante, no puede haber un cristiano, y que pase una semana, sin haber orado, ni siquiera una hora, en toda la semana, eso es una pena, una, como le podría llamar, a un cristiano, que sabe que tiene que orar, y no lo hace, es triste, es lamentable, es fatal, porque si no ora, su vida va a ir decayendo, porque la oración, es la que te levanta, en todas las áreas, de tu vida espiritualmente, si quieres tener, una victoria allá, primero tienes que tener, la victoria aquí, en la intimidad con Dios, amén o no amén hermanos, por eso el Señor dice, allá donde empezamos, no te han dicho, que el Dios eterno, es el Señor, Él da fuerzas al cansado, pero como te da fuerzas, en el conocimiento, de quien es el Señor, en tu vida, cuando tú lo tienes, tú te levantas, como gigante, como guerrero, del Evangelio, amén o no amén hermanos, así que vamos a procurar, cada día, buscar de Dios, en la oración, si usted quizá, no viene los martes, porque no sé por qué, pues en casita, esfuércese de tomar tiempo, para orar y hablar con Dios, y luego, tome tiempo, para comer de este libro santo, que para eso se lo dieron, esto no se lo dieron, para que lo pudiera en el sofá, para que lo vean una mesa, como de adorno, y que piense que el diablo, lo va a llegar, y que le va a ver la Biblia, y va a huir, no, el diablo va a huir, cuando usted tenga, este conocimiento, en su corazón, amén o no amén, pongámonos de pie, en esta hora, y pidámosle a Dios, que nos ayude,